Epic Games, liderada por su director general Tim Sweeney, ha logrado una victoria significativa en su batalla legal contra Google. Un jurado determinó únicamente que Google Play Store es un monopolio ilegal que ha realizado actos para afectar a competidores potenciales y mantener su dominio en el sector de distribución de contenido digital para plataformas móviles. El jurado encontró que Google ejerce un monopolio tanto en plataformas, favoreciendo la propia a través de Android, como en materia financiera y de facturación a través de Google Play Billing. Esta decisión podría cambiar la operación de Play Store de manera significativa. El jurado consideró que las acciones de Google causaron daños a Epic Games al no permitir que la compañía operara su propia tienda para que los usuarios adquirieran productos directamente, sin pasar por el canal de facturación de Play Store. La revelación de acuerdos privados entre Google y compañías líderes del sector resultó ser ventajosa desde la perspectiva anticompetitiva. Epic Games no solicitó ninguna cantidad por daños u honorarios, apoyando que las autoridades pertinentes establezcan los remedios que Google deberá aplicar. Se espera que Google apele el veredicto, pero el primer triunfo de Epic Games es un hecho. El proceso para establecer los remedios comenzará en enero de 2024.